Y yo la sé, él lleva con la multidad, donde plazo las perellas, el dragón de la multidad, donde plazo las perellas. Y yo la sé, él lleva con la multidad, donde plazo las perellas. En la playa de Balea, bailando en una arena En la playa de Balea, ella es la ponteña Y yo la ponteña, ella es la ponteña Y yo la ponteña ¡Balea, bailando en una arena! ¡Bellea, bailando en una arena! ¡Buebla, bubla, 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 bubla! ¡Eh! ¡No tiene cumbia! ¡Baya, bailando en una arena! ¡Buebla, bailando en una arena!